El BMW Serie 5 Touring, el paradigma del placer de conducir, la elegancia deportiva y la funcionalidad moderna en el segmento de gama media alta, entra en una nueva era. La sexta generación del BMW Serie 5 Touring es más progresista que nunca, con numerosas innovaciones digitales, sistemas pioneros para la conducción, el aparcamiento automatizado, una mayor sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y, por primera vez, una propulsión totalmente eléctrica en la forma del BMW i5 Touring. El nuevo BMW Serie 5 Touring es un sofisticado vehículo para la conducción diaria y los viajes que ofrece una presencia elegante, una deportividad superior, versatilidad y un amplio confort digital inigualable. Las proporciones dinámicas y las superficies generosamente diseñadas caracterizan el exterior del nuevo BMW Serie 5 Touring. En comparación con su predecesor, el nuevo BMW Serie 5 Touring es 97 milímetros más largo, 5.060 milímetros, 32 más ancho, 1.900 y 17 más alto, 1.515. El nuevo BMW Serie 5 Touring tiene la mayor distancia entre ejes de su clase que aumenta en 20 milímetros hasta los 2.995. El distintivo frontal presenta una moderna interpretación de los característicos faros dobles y de la parrilla BMW. Dos elementos LED casi verticales sirven como intermitentes y luces diurnas respectivamente. La parrilla BMW, que sobresale mucho hacia adelante, cuenta con la iluminación opcional del contorno BMW Iconic Glow. En la vista lateral, el grafismo plano de las ventanillas y el alerón largo del techo acentúan el diseño deportivo y elegante. Los pasos de rueda traseros poderosamente esculpidos junto con la luneta trasera plana enfatizan la amplia estatura del coche. Una barra cromada en forma de L divide los elementos de iluminación LED traseros que se extienden hasta las secciones traseras. El nuevo BMW Serie 5 Touring ofrece más espacio y notablemente más espacio para las piernas, los hombros y los codos, especialmente en la parte trasera, así como un confort acústico optimizado. Con su versátil habitáculo y sus numerosas funciones inteligentes, el nuevo BMW Serie 5 Touring convence tanto en carretera como en el uso diario.